Por ley, todos los mexicanos tenemos derechos fundamentales como la salud, la alimentación o la educación. Para hacerlos más accesibles a la población, productores y comercializadores de esos sectores tienen un régimen fiscal especial de tasa cero. Así, el IVA que pagan por servicios, insumos y demás puede ser compensado con otros impuestos o simplemente devuelto por las autoridades. Por ejemplo, quienes fabrican medicinas o quienes venden carne pueden deducir los costos de operación sin aumentar el precio de sus productos. Pero no podemos decir lo mismo de quienes venden libros, y es que las librerías están bajo otro régimen fiscal, exento. Esto quiere decir que la inversión hecha para vender un libro, renta, transportación, instalaciones, es un gasto más que no se puede compensar. México necesita más lectores, pero mientras las librerías estén en desventaja, no podrán crecer y muchas de ellas seguirán cerrando. Es imprescindible un cambio de régimen fiscal para apoyar el fortalecimiento de este eslabón en la cadena del libro. Las librerías son centros culturales en los que se comparte el conocimiento. Ayudemos a que sigan existiendo.